¿A qué se deberá de que mujeres tan exitosas como Aracel y Arámbula no logren ser feliz con un novio? Recordemos que ella fue pareja de Luis Miguel y que es la madre de sus hijos. A finales del 2012, ella interpuso una demanda de manutención para sus retoños, a la cual por fin llegaron a un acuerdo. Sin embargo, no todo lo que a ella le interesa es el dinero, pues ella le reclamó al Sol de México que pasara más tiempo con sus hijos. Después de esta decepción amorosa con Luis Miguel, ella inició un noviazgo con el también actor Sebastián Rulli. El romance fue uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Ambos son bellos, talentosos y exitosos. Pero al parecer los celos de Araceli y la debilidad por Luis Miguel acabaron con la relación. Ahora, el más reciente rumor indica que la guapísima actriz y cantante inició una relación con un empresario de textiles de 32 años, Tanius Esteban, que además es 8 años menor que ella. Sin embargo, ese no es el problema. De ser verdad el romance, lo que sí puede truncar nuevamente la felicidad amorosa de la actriz es que al parecer Tanius Esteban también anda con otra mujer. Aunque no existen detalles de quién será, lo que sí salió a la luz pública es el nombre de la joven, Lillian. Ahora solo queda esperar y ver qué es lo que va a pasar con la vida amorosa de Araceli. Y a Nori González, su mañana.